Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos de vuelta al curso de Javascript. Como ya os prometí, en esta serie, a diferencia de la anterior, el curso de desarrollo web con PHP, en vez de hacer una gran aplicación, vamos a dividir el curso en pequeños módulos, en pequeñas partes, y en cada una de ellas haremos una pequeña aplicación centrada en uno de los aspectos importantes de Javascript y su interacción con HTML5. En esta ocasión vamos a comenzar con el local storage. Lo he elegido porque es relativamente sencillo de utilizar y de entender, y puede ser bastante útil en ciertos casos. Nos permite guardar datos en el navegador del usuario, en su ordenador, en vez de en un servidor remoto. Y de esta forma podemos guardar ciertas configuraciones o informaciones que no sean tan importantes como para enviarlas a un servidor. Aprovechando esta excusa, vamos a crear una sencilla y elegante aplicación de recordatorios, en la cual escribiremos algo que tengamos que hacer como tareas pendientes, o cosas que, como citas, cosas que tengamos similares, y las guardaremos en nuestro navegador. Luego podremos verlas o borrarlas si nos hace falta. Así que, sin más dilación, comencemos. Bienvenidos, amigos, a nuestra app de recordatorios dinámicos. Y esto es de lo que os estaba hablando. Vamos a crear esta sencilla aplicación web, donde nosotros escribiremos un recordatorio, lo guardaremos, y se añadirá a los recordatorios pendientes. Todo esto, como os estaba explicando, lo haremos gracias a la función de local storage de Javascript, que nos permite guardar datos en nuestro navegador, en nuestro ordenador siempre, ¿de acuerdo? Es similar a cómo funcionan las cookies. Y, como os digo, es la función que he elegido para empezar el curso, entre comillas, ya que la parte anterior de la introducción no la cuento técnicamente, porque lo único que hicimos fue montar una web bastante básica y hacer un poco de Javascript. En esta ocasión, de nuevo, lo que haremos es crear esta web usando Bootstrap y Fontauson, lo cual siempre me estáis diciendo que si esto es un curso de Javascript, ¿por qué solo estamos haciendo HTML, solo estamos usando Bootstrap, estamos haciendo diseño web? Bien, permitidme que os diga una cosa. Puede que seáis los mejores ingenieros del mundo, que hagáis las aplicaciones que funcionan mejor sin bugs, pero si la aplicación es súper fea, si es horrible, si es incómoda de usar, no vais a tener ningún éxito. Y la verdad es que ya existen miles de aplicaciones ultra bonitas y prácticas por ahí, que no tienen apenas uso ni visitas, como para que vosotros podáis triunfar creando una aplicación fea y horrible. Así que ese es mi consejo. No os dejéis llevar tanto porque esto sea un curso de Javascript. Lo que estamos haciendo más bien es aplicaciones web que puedan ser reales y utilizables. Javascript, por supuesto, es el vehículo, es la excusa del curso, pero no todo es Javascript. Es decir, si yo solo quisiera explicar Javascript, lo que haría es explicaros lo que es una variable, una función y ya está. Pero tampoco creo que queráis eso porque podéis buscar miles de webs y de blogs donde se os explican estas cosas de Javascript. Creo que si estáis en mi canal es porque ya sabéis lo que hago, que son proyectos más o menos completos. Y en ese aspecto, si solo os explicara cómo hacer una alerta en Javascript, no tendría sentido todo esto. Así que, como siempre, haremos una mini aplicación web que incluso pueda ser bonita. Espero que esta os lo parezca. Es sencilla, por supuesto, pero al menos no tiene ese aspecto cutre de los antiguos Internet Explorer, las webs aquellas de los años 90. Bien, así pues, comencemos. Lo primero, como siempre, va a ser abrir XAMPP como administrador. Recordad, si no os puede dar problemas, ¿de acuerdo? Solo necesitaremos el seguidor Apache en esta ocasión porque, básicamente, no vamos a trabajar con la base de datos. Se ha iniciado correctamente, bien, adiós. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a C y a XAMPP. Y en esta ocasión, lo que haremos es, como siempre, entrar a htdocs y vamos a crear una nueva carpeta. Que se va a llamar local storage. La de abajo, obviamente, es mi prueba, la que utilizo yo para trabajar. Y una vez aquí dentro, vamos a empezar a colocar archivos y carpetas. El primer paso, como siempre, va a consistir en colocar una plantilla ultra básica de bootstrap. Para ello, vamos a nuestra web de referencia. A veces recibo comentarios de personas que dicen que bootstrap está pasado de moda, que no sirve, que es incómodo, que es feo. Bueno, pensad lo que queráis. Todas esas personas, obviamente, son comentaristas anónimos, de los cuales no sé nada. No sé si son grandes ingenieros o simplemente es el típico troll intentando crear polémica. Pero decir que bootstrap está desactualizado y que es feo es simplemente una cuestión de ignorancia. Ya que muchos de los grandes proyectos actuales, muchos de los grandes frameworks que usan Google, Facebook y similares, emplean bootstrap por defecto. Por lo que criticar bootstrap es un poco ridículo. Bien, como siempre, amigos, hemos ido a la web, hemos ido a Get Started, que es la forma de empezar. Y esto se llama una starter template, la plantilla inicial de bootstrap. Con lo cual, solo podéis copiarla y ya estaríamos listos. Bien, no sé si recordaréis, os expliqué, que he tenido algunos problemas con Atom. Y ya de paso, os recuerdo que he instalado Windows y Linux en mi ordenador. Si queréis echar un vistazo, os dejo una tarjeta. Y básicamente, he decidido usar Notepad++. Sé que no es la aplicación más bonita, pero lo que es muy importante es que funciona, ¿de acuerdo? Y eso es lo que más valoro por encima de todo. Por lo que me da igual Atom, Sublime Text, también Bracket, todos esos editores funcionan con el motor de Chrome, lo cual tiene sus problemillas, ocupa bastantes más recursos que este simple editor. Y encima, a veces te pueden borrar los archivos aleatoriamente si no tienes cuidado, porque hay algunos bugs que no están del todo limados. Con lo cual, me quedo con este editor. Como siempre os digo, usad el que os dé la gana, no hay ninguna limitación. Bien, pegamos aquí el contenido de nuestra plantilla, lo guardamos como... Me voy, obviamente, a mi... Perdón. Me voy a mi proyecto de XAMPP, a HTDocs, a LocalStorage. Y esto se va a llamar Index. Bien. La siguiente cosa es que puede que la letra... No, no está bien. Lo he hecho mal, perdón. Va a ser Index.php. Ahora sí. Vamos a borrar el Index normal fuera. De acuerdo. Otra cosa es que puede que la letra sea muy pequeña, para vuestro gusto, así que vamos a darle un poco de zoom. Creo que así puede estar muy bien. Obviamente se nos salen de pantalla todos los hash de comprobación de los servidores, pero bueno, eso a nadie le importa, porque está bien por defecto. Y aquí no vamos a hacer demasiados cambios. Vamos a cambiar el idioma a español y ya está. Vamos a ver si esto funciona. Nos vamos a Localhost, LocalStorage. Ahí está, perfecto, funciona. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, evidentemente, es construir la página básica para poder empezar a crear nuestras notas, nuestros recordatorios. De acuerdo. Así que lo primero, 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 va a ser probablemente cambiar el título. Lo vamos a colocar como Recordatorios Dinámicos. Bien. Y aquí tenemos el cuerpo, tenemos un H1. Esto no me gusta. Voy a poner un Jumbotron. ¿Cómo sé cómo va un Jumbotron? Pues mirad, aquí en documentación voy a escribir Jumbotron y podéis ver que ya me aparece las referencias. Voy a bajar un poco al fluido. El fluido es el que ocupa todo el ancho de la pantalla, así que voy a coger todo este código. Lo vamos a copiar, o sea, a pegar por aquí. Voy a intentarlo correctamente con el tabulador. Así. Guardamos. Recargamos. Perfecto. Ahí lo tenéis. Ya tenemos el Jumbotron colocado, que es una buena cabecera para la web. Es bastante elegante. En cierto modo, recuerda el estilo que usa Apple en sus aplicaciones y en su página web principal. Bien. Lo siguiente que recordaréis de la página que os enseñé de ejemplo, es que le puse un degradado para que sea un poco más elegante. Así que vamos a hacer eso también. Vamos a crear un nuevo archivo, porque de todas formas esto es necesario hacerlo. Una nueva carpeta primero. Vamos a llamarla CSS. CSS y ahora vamos a guardar dentro un archivo que se va a llamar estilos.css. Ya está. Aquí ahora, como ya sabréis, podemos escribir todos nuestros estilos. Y básicamente vamos a crear uno para el Jumbotron Fluid, que es una clase. Es esta clase de aquí, Jumbotron Fluid. Es de Bootstrap, pero la podemos usar para darle estilos. Y para hacer que el fondo sea de un color degradado, ponemos la regla Background, dos puntos. Y desgraciadamente esto es una de estas chorradas en las que no se aclaran los creadores de navegadores. Y cada navegador tiene sus reglas personalizadas. Esto quiere decir que la forma de funcionar es la misma, pero desgraciadamente el prefijo cambia. Es una tontería, lo sé, pero es lo que hay. Así que ponemos WebKit, lo que serviría para los Chrome antiguos y para los Safari. Y aquí le ponemos la norma que queremos aplicar, que sería Left, para que vaya de izquierda a derecha. El color primero va a ser el 41F497. ¿De acuerdo? Tienen que ser seis números porque es hexadecimal. Ahora os explico en un momento cómo va esto. Y el segundo color va a ser el 41DFF4. Bien, los colores hexadecimales esencialmente van desde... Me parece que tienen 16 números, por eso se llaman hexadecimales, con lo cual van de 0 a 9 y desde la A hasta la F. ¿Cómo sé qué color es? Bueno, muy sencillo. Vamos a abrir una pestaña, ponemos Color Picker, ¿de acuerdo? Y nos aparece esta herramienta de Google, aunque hay una web que se llama Color Picker también, lo que no sé es dónde está. Igual la ha comprado Google. Bueno, la cuestión, elegís un color que os guste, tal que así. Y aquí tenéis el color hexadecimal. Así que solo copiadlo, pegadlo y ya tenéis vuestro color. Así que, bueno, eso es muy fácil, creo yo. Bueno, como os decía, estas no hemos personalizado para cada navegador cambian. Así que voy a copiar y pegarlo. Tenemos que hacerlo hasta otras cuatro veces, creo. La cuestión es que tenemos que acabar, sí, con cuatro reglas por aquí. La siguiente va a ser o Linear Gradient, que es para Opera, ¿de acuerdo? Luego vamos a poner el de Firefox, que es Moz. Y por último, vamos a hacer una sin ninguno, que es la universal, la que se supone que los navegadores modernos deberían entender, por ejemplo, el Chrome, que es el que estoy usando yo. Y por último, antes de que se me olvide, vamos a aplicar, por si es un navegador mucho más antiguo, de estos que no se enteran de nada, vamos a ponerle un color sólido, sin gradiente, porque, como os digo, los navegadores antiguos no soportan los gradientes. Bien, si todo ha salido bien, vamos a descargar, borrando la caché, Control más F5. Y como veis, esto por alguna razón no ha funcionado. Voy a investigar un poco, porque puede haber sido... puede que haya escrito algo mal. Jumbo Tron-Fluid. Bueno, en un principio esto debería funcionar, pero si no quiere funcionar, es porque, como ya os digo, seguramente algo habré escrito mal. Bueno, vamos a investigar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, sé que os gusta esto de investigar. Botón derecho, inspeccionar. De acuerdo. Mis estilos no se están aplicando. ¿Por qué? Puede ser que no sean suficientemente importantes. Eso puede pasar a veces. O puede ser que se me haya olvidado una cosa básica. Vale, amigos, ya está, ni caso. Creía que era un error o algún problema, pero no. Es mucho más sencillo. Mis estilos no se aplican porque no los he incluido. De acuerdo. Bien. De acuerdo, esto me avergüenza, pero es así. A veces no me acuerdo de lo más básico. De acuerdo. Para que los estilos se reflejen, obviamente hay que incluirlos. Podéis, si queréis, copiar todo esto de arriba para no tener que escribir de más. Y lo podéis pegar aquí abajo. Y ahora lo que podéis hacer es borrar todas estas cosas del cross origin, no sé qué, no sé cuánto. La integridad, todo fuera. Dejando solo la href, de acuerdo. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir el href correcto, es decir, el nuestro. Borramos la dirección web y dentro de las comillas añadimos css estilos punto css. De acuerdo. Esto es la carpeta donde está y esto es el documento. Bien. Y además el tipo. Que sería texto barra css. Vale, ahora sí, debería funcionar. Control F5. Perfecto. Bien. Perdonad por la confusión, pero sí, ya está. Ya tenemos nuestro Jumbotron. Ahora, lo siguiente que deberíamos hacer es aplicar la parte de abajo. Y como ya imaginaréis, esto es bastante sencillo. Vamos a partir todo el espacio abajo en dos columnas grandes a la izquierda. Tendremos un área de texto para escribir nuestros recordatorios. Y a la derecha vamos a mostrar los recordatorios existentes o permitir que el usuario los borre. Con lo cual, volvamos aquí. De acuerdo. Después del Jumbotron, fijaros, lo que me gusta, por ejemplo, de este Notepad++ es que nos marca bien la zona en la que estamos trabajando. Así que voy a bajar un poco. Vamos a crear otro div. Este div va a ser sencillamente un container. La diferencia es que si fuera un container fluid, llegaría hasta los bordes de la pantalla. Mientras que si es un container, solo llegará más o menos hasta la F. Y aquí llegará más o menos hasta aquí. Digamos que dejará espacios en blanco a los lados. Lo cual me gusta porque queda más... Respira mejor la página, por así decirlo. Hay más, no sé, más espaciado. Está mejor. No sé explicarlo. Pero en algunas aplicaciones queda mejor. Y esta es una de ellas. Vale. Necesitamos más divs. Así que vamos a copiar este de aquí. Y vamos a pegarlo. Vamos a crear un div que va a ser un row. Un row recordat es una fila horizontal dentro de la cual podemos meter columnas. En este primer row vamos a crear los recordatorios. O sea, los titulares. Con lo cual, control C, control V. De acuerdo. Y esto va a ser una columna. Queremos dos columnas iguales. Así que ponemos col 6. El problema de hacerlo así es que si estrechamos la pantalla, como si pasáramos a ordenador pequeño, a tablet y a móvil, las cosas, en vez de colocarse una debajo de otra, seguirían una al lado de la otra. Y quedaría feísimo porque son bastante grandes para estar una al lado de la otra. Así que, en vez de dejarlo solo como col 6, vamos a dejarlo como col MD 6. Lo que significa que cuando la pantalla tenga un tamaño menor que el mediano, y eso está explicado en la documentación de Bootstrap, creo que es a partir de 700 píxeles o algo así, no me acuerdo muy bien, 720 tal vez, cuando sea menor que ese tamaño, estos elementos, en vez de ir uno al lado del otro, se pondrán uno debajo del otro. Y eso va a quedar mucho más bonito, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en la parte, esto va a ser, digamos, la parte izquierda y esto va a ser la parte derecha. En la parte izquierda, como ya hemos explicado, vamos a crear un div para poder estilizar el titular luego. Vamos a llamarlo titular nuevo recordatorio, bien. Y, aparte, dentro vamos a crear el titular en sí, que va a ser un H3. Y dentro va a ser, pues, por ejemplo, nuevo recordatorio, bien. Recarguemos control F5, ahí está, muy bien. Bien, por supuesto, más abajo vamos a crear el segundo, de esta manera, que en vez de nuevo recordatorio, se va a llamar, creo que era pendientes, que es básicamente, pues, eso, las tareas pendientes que tengamos. Perfecto. El ID se lo vamos a cambiar, recordad que no puede haber IDS repetidos. Bien. Ahora, para que esto tenga algún tipo de color diferente, que es mi intención, y por eso le he puesto IDS diferentes, simplemente los vamos a añadir. Uno va a ser el ID, recordad que las IDs van con esta almohadilla. Uno va a ser el ID titular nuevo recordatorio, donde el color va a ser el verde, que usamos en el degradado, lo copio y lo pego y ya está. Punto y coma, recordad. Copiamos y pegamos. Y este va a ser el titular de tareas pendientes, con el azul del degradado, el segundo color del degradado. Vale. Vamos a probar. Control F5, perfecto. Muy bien. Ahora, una vez hecho esto, lo que querríamos, si recordáis el ejemplo que os enseñé al principio, lo que querríamos es poner algunos símbolos, para que esto tenga un poco más de color, para que sea un poco más bonita la página. Y esto me da, además, la excusa perfecta para enseñaros FontAUSOM, que es uno de esos frameworks súper sencillos y súper útiles. Así que vamos a buscarlo. FontAUSOM. Es como fuentes increíbles o fuentes geniales. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un montonaco de iconos. Mirad, entráis en Icons y aquí los veis. Tenéis todos estos iconos. Y ahora os explico cómo va. Creo que ya lo he explicado en series anteriores, pero bueno, como no sé si sois fans habituales de la página o sois nuevos, es muy fácil. Vamos a Get Started. Si ponemos nuestro email, nos enviarán una serie de enlaces CDN, que es para ponerlo directamente y que se descargue, como estos, ¿de acuerdo? Que vienen desde un servidor externo y tal. Pero, obviamente no voy a poner mi email y no voy a perder el tiempo con estas cosas. Así que simplemente vamos a descargarlo, ¿de acuerdo? Pasar de las ofertas, lo descargamos. Como veis son 600 kilobytes, lo abrimos, lo descomprimimos en el escritorio, por ejemplo. Adiós. Bien. Vale, vamos al escritorio. Bueno, como veis ahí está. Vamos a necesitar una serie de carpetas, todas estas. El Help Passout supongo que será para coger donaciones o algo así, así que pasamos. Cogemos el sccss, el les y las fuentes, las copiamos aquí en nuestra carpeta directamente, en la raíz. Y luego el css, vamos a coger los dos archivos que hay y los vamos a pegar en nuestra carpeta css, ¿de acuerdo? Tal que así. Vale, esto ya está. Esta carpeta ya nos hace falta, si queréis, la podéis borrar y de descargas también. De acuerdo. Ya tenemos los archivos necesarios. Ahora, lo que nos faltaría es añadirlos. Al igual que hemos hecho antes, hay que añadir css primero. Que en este caso será, en vez de estilos, su nombre va a ser font-auweson.min.css Recordad que min significa que ese archivo, en vez de ser un archivo elegible como el que estamos viendo en pantalla, es un archivo súper comprimido, donde no hay espacios, no hay saltos de línea, no hay tabulaciones. Se han eliminado todos los caracteres innecesarios, lo cual puede ahorrar un montón de espacio, aunque parezca una tontería. Puede ahorrar más o menos un cuarto o más de los kilobytes que ocupa un archivo. Se llama archivo de producción, por cierto, por si tenéis una duda alguna vez. Bien. Luego nos vamos a abajo, ¿de acuerdo? Donde tenemos nuestro Javascript, que es jQuery incluido, luego tenemos el Popper y luego Bootstrap. Son las librerías que usan Bootstrap para funcionar. Ya añadiremos nuestro Bootstrap eventualmente, perdón, nuestro Javascript. Pero sí, ya está, no necesitamos nada más. Hemos añadido el css y ya está. Ahora ya debería funcionar. Y para probarlo, vamos a poner algún icono. Vamos a Iconos, ¿de acuerdo? Y los iconos, por ejemplo, para las nuevas tareas, aquí podéis mirarlos todos, uno por uno, si tenéis un rato. Yo voy rápido, voy a usar Control-S para buscar. Y voy a escribir Plus, que son los archivos con un signo más. Y voy a coger, me parece que este, el del Plus cuadradito. Voy a abrir una nueva pestaña y básicamente para que estos símbolos funcionen, tenéis que poner este código que pone aquí con la I de icono. Cogemos el icono, lo ponemos donde queremos que se vea. Por ejemplo, nuevo recordatorio. Pego el icono aquí, separo un espacio para que no esté pegado y recargo mi página. Control-F5. Perfecto, ¿veis que funciona? Ahí está mi símbolo. Y luego en tareas pendientes voy a usar el icono de la alerta. Alert. No hay alert. Vale, exclamation creo que es. Es... Clamación. Ahí está. Los signos de exclamación voy a usar este, me gusta. Se supone que es para errores y tal, pero bueno, al final, esto es una web de prueba. Usad el que os guste más. Este ya os digo, no me parece el más feo. Bien, Control-F5. Y ahí está, perfecto amigos. Ya tenemos nuestras dos secciones principales. Además están en el color correcto. Tienen su símbolo. Hemos incluido Fonta Awesome y además ya sabéis usarlo porque veis que es súper fácil. Cogeis el icono que os guste, ponéis el código y ya lo tenéis. Y eso le da más color a la aplicación. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es poner el formulario para poder... escribir nuestras notas dentro. Aquí debajo vamos a hacer un salto de línea que se hace con br. Para que no esté todo pegado una cosa con la otra. Y ahora hacemos otro div. Class. Vamos a poner form group. Para que sea una especie de formulario de bootstrap. En este caso, como vamos a usar Javascript, no hace falta que sea un formulario estrictamente bien escrito. Eso para PHP es importante porque no funcionaría. Pero en Javascript, como digamos que podemos manipular a voluntad lo que estamos haciendo, pues no es necesario. Y ya lo veréis en breves. A lo que me refiero con lo de que podemos manipular las cosas a voluntad. Y vamos a poner la clase text center. Para que todo el texto esté centradito. Es decir, los elementos que va a haber dentro de este div. Bien. Ahora dentro, lo que vamos a hacer es añadir una textarea. Y esto no tiene mucho misterio. Esencialmente vamos a ponerle una clase de bootstrap que se llama form control. Para que esté con el espaciado y el estilo correcto y tal. Y además hay un atributo opcional que podéis poner que se llama rows. Que es cuántas filas queréis que ocupe verticalmente este control. Por ejemplo, 5. Pues sería como si fueran 5 líneas de texto. ¿De acuerdo? Luego ya le podemos añadir una ID para identificarlo. Pero eso más adelante. Vale. Vamos a hacer ahora un salto de línea por aquí. Y vamos a poner ahora un botón de bootstrap. De nuevo, ¿cómo se hace? Pues escribimos botón. Muy fácil. Botones. Y aquí veis un ejemplo. Por ejemplo, pues más inmediatamente, lo más fácil. Cogemos el botón de success, que es el verde. Como veis, es este. Control-C. Lo pegamos aquí, control-V. Y ya está, ya tenemos un botón. Como veis ha sido extremadamente complicado. Vamos a cambiar el texto por guardar. Y a ver qué tal ha quedado eso. Control-F5. Bueno, ahí veis el textarea y tenemos guardar. Bien, como veis el botón es muy pequeño para lo que es el ancho del control. Así que vamos a añadirle a este botón también el control, form-control, que es la clase de bootstrap que lo ensancha automáticamente. Ahí está. Ahora ocupa todo. Perfecto. Para mí es más bonito. A vosotros a lo mejor os parece feo. En tal caso podéis poner el botón a la izquierda o a la derecha usando text-left, text-right y demás. Otra cosa es que vamos a ponerle un icono de disquete para guardar. Así que vamos a buscar un icono que sea save. Que es este. Perfecto, el disquetito. Copiamos. Control-C. Y lo pegamos. Espaciamos una vez para que no esté tan pegado todo. Control-F5. Perfecto. Bueno, ya tenemos lo básico. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Como os digo, esto es una miniserie. No creo que ocupe más de tres o cuatro episodios porque ya hemos hecho bastante trabajo para hacer el primer episodio. Lo que necesitamos ahora es escribir aquí cualquier cosa y guardarlo. Y cuando lo guardemos que se añade el recordatorio aquí. Lo que haremos obviamente es colocar en el local storage nuestro recordatorio. Ya veréis cómo. Y luego mostrarlo aquí. Ir actualizando dinámicamente la lista. Y también tenemos que introducir una función que escriba la fecha en que se añade el recordatorio. Y un botón que nos permita borrar dicho recordatorio. Pero todo eso lo haremos más adelante. Así que gracias amigos por ver el vídeo, por seguir la serie, por seguir el canal. Gracias por suscribiros, por darle a me gusta. Y como siempre, si creéis que esto merece la pena, acercaros a Patreon. Y podéis dejarme un dólar de propina para que el canal siga creciendo. Como os digo, gracias y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.